¡Qué buena propuesta, Noé! La verdad que creo que me voy a sumar. Bueno, y les contamos que los espacios territoriales denominados áreas periurbanas presentan una oportunidad para la producción de alimentos agroecológicos. Para hablar sobre esto, estamos en este espacio que hemos denominado agroecología y lo hacemos en este caso con el ingeniero agrónomo Claudio Demo. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Gracias por acompañarnos. No, no faltamos. Gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia al área periurbana? En la utilización de los agroquímicos estos últimos 20, 30 años, pero con aceleramiento en los últimos 10, ha habido numerosos conflictos entre vecinos periféricos, o sea que viven en las periferias de las ciudades, y usuarios de agroquímicos. Entonces, se empezó a construir, sobre todo en la provincia de Santa Fe, muchos municipios dictaron una norma que no se podía usar agroquímicos a menos de 500 o 1000 metros, según el municipio. Entonces, se empezó a ver que había una gran área de tierra buena que podía ser utilizada sin agroquímicos. Y a partir de ahí hay toda una corriente de discusiones cómo se debe usar esa área. Justamente, este jueves pasado hubo en la ciudad de Córdoba la primera jornada nacional de agricultura periurbana, donde, por ejemplo, se decía que en la provincia de Córdoba, si se aplicara una ley blanda al respecto de la área no... que no se puede usar agroquímicos alrededor de las ciudades, estamos hablando de 800.000 hectáreas en la provincia de Córdoba que no se podría usar químicos. ¿Esa es una práctica que se hace en Argentina y en el resto del mundo o solamente es nuestra? La verdad que no lo conozco. Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, no existe esto porque en realidad el uso del agroquímico ha sido mucho más cuidadoso. Es decir, acá en Argentina el problema es que hay bastante mal uso de los químicos. Es decir, se aplican con malas condiciones, con vientos. Hay una complejidad que hace que algún porcentaje, no muy grande, pero con tal que sea el 1%, alcanza para generar el problema. Entonces el mal uso, sobre todo el mal uso, ha generado esta crisis en los periféricos urbanos. ¿Cuánto tiempo hace que emerge este tipo de agricultura? O sea, en realidad está en construcción en este preciso instante. Es decir, los municipios... Es muy reciente. Es muy reciente. Los municipios más adelantados son algunos municipios de la provincia de Santa Fe, como San Genaro, por ejemplo, que son los primeros Ceres, no recuerdo si Ceres es Córdoba, no, es Santa Fe. Hay varias localidades que han dictado estas normas y han abierto el espacio a otras alternativas productivas. Entonces, bueno, hay una discusión porque hay algunos sectores que no quieren aceptar que esa área no se pueda fumigar. Esa discusión se plasmó en estas jornadas que mencionabas. En estas jornadas saltó, en realidad, fue una... Hubo dos posiciones. La del secretario de Agricultura de la provincia, por un lado, y el resto, todo el resto, por el otro. Así de concreto, ¿no? Es decir, discutiendo la necesidad de armar una técnica de agricultura que sea distinta a la extensiva con químicos. Porque la discusión es si hay que hacer buenas prácticas agrícolas. Y en realidad, justamente, una de las personas explicó que es muy difícil controlarlo y es que es muy difícil que por conciencia propia se aplique. Es decir, si uno analiza las buenas prácticas agrícolas, está bien. Podría llegar a pulverizarse hasta próximas ciudades. El problema es que si alguien no lo hace, estropea todo. Entonces, como que, bueno, está bien, las buenas prácticas, pero después de la periurbana. O sea, después de los 500, 700, 300, hay mucha diversidad. Va desde los 30 metros, que habla alguna de la propuesta oficial, a 1.500 metros. Es la propuesta del resto. No, no, no hay todavía una propuesta así unificada. Pero, por ejemplo, yo en una charla en Buenos Aires, no me acuerdo, del conurbano, hablé que con 500 metros estaba bien y me silbaron y me retaron porque dijeron que menos de 3.000 metros no se podía. No se podía. Pero bueno. Desde tu perspectiva profesional, ¿cuál sería el futuro de esta práctica? ¿Cómo debería erigirse y estructurarse? Bueno, lo que está, lo innovador, es que INTA, por ejemplo, toma en sus estaciones experimentales el problema y comienzan a verificar cosas que están verificadas, pero no importa. Ahora lo dice INTA. Es decir, por ejemplo, el caso de Marcos Juárez, ellos están rodeando a la ciudad de Marcos Juárez, también Marcos Juárez dicta el no uso de químicos a 500 metros, entonces ellos arman el módulo agroecológico para periurbano, donde los resultados son bastante aceptables, con agricultura extensiva. Hacen maíz, hacen soja, trigo, con una técnica que hacen un cultivo orgánico, ecológico. No, no, no usan a los químicos, pero entre los maíces y los... O sea, en invierno hacen una vicia con trigo y luego eso es aplastado con un rolo especial y siembra el maíz sin usar químicos. La experiencia más larga es la del INTA de Pergamino, que también está investigando lo mismo, pero hace 10 años también tiene resultados que en términos comparativos con la agricultura convencional no hay mayor diferencia en cuanto a rendimientos, sí un poco más de trabajo. Pero bueno, ahí se expusieron también el INTA de Balcarce, también tiene una experiencia respecto a cómo usarlo a esto. Eso sería a nivel extensivo. Por eso nosotros lo que decimos es el periurbano debería tener un uso hortícola, por ejemplo, orgánico o agroecológico más que orgánico, para garantizar la alimentación sana de los vecinos, no solo la distancia de no uso. Y después de esa distancia, cuando nos pongamos de acuerdo, sí que se apliquen las buenas prácticas agrícolas. Bien, interesantísimo el tema, Claudio. La verdad que da como para darle continuidad en el tiempo. Sí, 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 pero vamos a darle continuidad en algún momento. Con mucho gusto. Bueno, ha sido un placer contar con tu presencia hoy aquí. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias y nos reencontramos entonces el martes que viene, otra vez en este espacio que denominamos Agroecología. Vamos a marcar.